¡Ándele pues! Vamos a continuar con más música de sus amigos y servidores nobles de Sinaloa. Pero antes que nada quiero mandar un gran saludo para toda la raza de la sierra de Badiraguato. También para toda la gente de Culiacán, Iguamuchil y todas sus rancherías. Saludotes para ellos que ya hace un buen rato estuvimos por aquellos rumbos. También está solicitado un gran saludo de parte de mi compa Suriel Camacho, bajista de nobles. Sus servidores nobles, este gran saludo es muy especial con dedicatoria para sus amigos que van en su salón. Los que estudian Derecho por allá en la UAS de los Mochis, Sinaloa. Saludos para ellos, claro que sí. También vamos a mandar saludos por acá para Leobardo Flores Vázquez, claro que sí. Saludotes para mi compa Xavier, Xavier Barreras. Saludos para mi compa Xavier, staff de sus servidores nobles. Y también cantante de grupo Los Arroyuelos. Vamos a continuar, a ver, tenemos más saludos para Blanca Corral Coronado. También saludotes para Carmen, Carmen Cázares. Vámonos recio con el saludo para Carmen. Vamos a continuar con más música pues, ahora sí. Vamos a enviar este bonito tema que se llama La Humilde Serenata. De esas canciones que cuando andas bien borracho llegas con el carro a todo volumen a la casa de tu madrecita querida y se la pones para despertarla a todo volumen. Se llama La Humilde Serenata al estilo nobles de Sinaloa. Continuamos con más música. Vamos a darle. Adelante, pariente, fierro. Aquí te traigo esto humilde serenata Porque tu hijo no tiene más que darte En este canto recibe las caricias Que cuando niño por mí te desvelaste Madre querida si escuchas este canto Haz un recuerdo de cuando yo era un niño Haz un recuerdo de cuando yo era un niño Este es tu hijo por quien tanto sufrías Que hoy te canto para alegrar tu vida Madre querida si escuchas este canto Es de tu hijo por quien tanto sufrías Es de tu hijo por quien tanto sufrías Haz el recuerdo de cuando yo era un niño Y que por siempre me brindes tu cariño Ya me despido mi linda madrecita Tus bendiciones alumbran mi camino Tus bendiciones alumbran mi camino Dios te socorra lo que por mí has sufrido Y que por siempre ilumines mi camino Y que por siempre ilumines mi camino Para pistear Vamos a continuar con más música Vamos a enviar árboles en la barranca También está solicitado Claro que sí Está solicitado bonito y bello En las grabaciones Este También el chofer Todas van a salir No se preocupen Continuamos con más peticiones Ánimo plebes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!